Soy mamá de Milena, ella es usuaria canábica, tiene seis años y al año de vida le diagnosticaron epilepsia refractaria, síndrome de Wess, que eso también contrajo un grado de autismo. Bueno, cuando cumplió un año le diagnosticaron epilepsia refractaria, eso hizo que vayamos al médico y nada, comenzar con un tratamiento con fármacos, lo que hizo que, bueno, paren sus convulsiones, pero a la vez no permitía otro tipo de desarrollo motriz, ni tampoco intelectual, por tantas medicaciones que ella tomaba. Nosotros conocíamos de los beneficios de la cannabis, entonces así fue que en la Universidad Comahue estaban los compañeros canabicultores del Alto Valle, los cuales nos ayudaron en poder acceder a un tratamiento, un buen tratamiento con el tema del aceite de cannabis, así que eso hizo que nos comprometamos un poco más con esta lucha y aprender en el buen uso de las sustancias. Bueno, ella hace cuatro años que está con el tratamiento, dejamos las pastillas al poco tiempo y empezamos con el tratamiento canábico. Milena no tenía posibilidades de caminar, no tenía un diagnóstico positivo a que ella caminara o pudiera llegar a hablar o poder desarrollarse por sí sola. Gracias a la cannabis, hoy Milena camina, juega, corre, está empezando a alimentarse por sí sola, todavía no logra hablar, pero balbucea algunas palabras y tiene una conexión visual que ella no lo tenía. Así que nada, esto también nos llevó a poner un espacio público al público para que aquellos padres que no sepan cómo resolver el tema de la cannabis con respecto a la salud de algún ser querido o ni hablar de un hijo, tengan alguna respuesta. Nos pusimos un espacio canábico para poder informar a la comunidad de los beneficios de la cannabis y así poder adelantarnos en esta lucha de lo que es la legalización de la cannabis. No sé, no sé qué más quisieran que les cuente o si faltaría algo contar, yo traté de hacer una síntesis porque no sé de qué tanto tiempo disponemos. Bueno, Natalia, de todas formas, ahora cuando termine la última oradora que es Analia, abrimos el debate, así que ahí vamos a tener posibilidades por ahí de preguntar y de enriquecer este debate y este proyecto que fue presentado por el GIF. ¿Te parece que le damos la palabra a Analia? Analia es psiquiatra y especializada en infantos juveniles. Por ahí seguramente es un poco más amplio, lo estoy reduciendo, pero ahí le damos la palabra a Analia para que pueda darnos su visión. Bienvenida Analia, gracias a Analia. Bien, hola, buenos días. Mi nombre es Analia Abedian. Me avisan, yo vivo en Chinamuerta, zona rural, así que si veo que se me corta la señal voy a apagar la cámara porque ahí me mejora, ¿sí? Para que me puedan escuchar bien. Me avisan cualquier cosa si sale entrecortado, por favor. Bueno, yo soy médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Actualmente estoy trabajando para el Ministerio de Salud de Neuquén. Por un lado, cubro lo que es psiquiatría en general en el Hospital de Cenillosa. Ahí ya estoy haciendo acompañamiento a algunos pacientes que están consumiendo aceite de cannabis. Lo que me vino pasando en realidad es que ya no solamente acompaño en lo que tiene que ver con la salud mental, sino que ya me han empezado a derivar otros colegas del hospital y de otros hospitales. Me están pidiendo asesoramiento también por otras dolencias u otros padecimientos. También, bueno, yo formo parte de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud. Mi trabajo está dividido entre esos dos lugares. Y estamos empezando a trabajar también la implementación de la nueva ley, de la Ley de Adicción de Neuquén, de la provincia. Bueno, en la provincia de Neuquén, ¿no? Ya tuvimos reunión de consejo consultivo. Bueno, estamos avanzando con eso. En cuanto a mi formación, yo me formé con la ONG Cannabis Medicinal Río Negro. En 2019 hice un curso de capacitación para profesionales de la salud. Y paralelamente hubo uno de la Universidad de Buenos Aires, a distancia. Que, bueno, ese no se pudo rendir el examen final porque luego 2020 pandemia, todo eso, bueno, quedó como parado. Y actualmente estoy haciendo una diplomatura en la Universidad de Rosario, una diplomatura en Endocannabinología, Cannabis y Cannabinoides. Que, bueno, tiene a todos los exponentes internacionales que saben de la materia y que han hecho todos los estudios en los que nos basamos ahora, ¿no? Bueno, en principio me parecía, no va a ser muy largo, si después hay interés en algún tema en particular me avisan, es como para dar un panorama general. En principio, por ahí para entender por qué la planta de cannabis activa tiene propiedades medicinales, es importante saber que, bueno, nuestro cuerpo cuenta con un sistema endocannabinoide. Hay cannabinoides que nuestro cuerpo sintetiza y que tienen funciones de modulación de muchísimos sistemas. Esto, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunas? Tiene muchísimo, hay receptores, lo que se descubrió es que hay receptores desde sistema nervioso central, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema inmunológico. En los sectores del sistema nervioso central también que regulan el ciclo sueño-vigilia, en los que regulan el dolor. Entonces, si nosotros mismos producimos cannabinoides, digamos, que pueden modular esto, es lógico pensar que los fitocannabinoides, es decir, los de la planta, tengan funciones regulatorias también en nuestro organismo. En esto también lo que es distinto, por ahí, a otras drogas que utilizamos y que modulan las funciones, es que esto, ¿no? Actúan los fitocannabinoides, actúan en receptores específicos de cannabinoides. No es que actúan en receptores de otras sustancias como muchas de las otras drogas que utilizamos o fármacos que utilizamos. Bueno, en cuanto a esto, por ahí, algunos beneficios respecto de otras drogas de uso médico, sobre todo, bueno, yo trabajo mucho con niños y adolescentes, y la diferencia con las drogas por ahí que usamos, los psicotrópicos que usamos en psiquiatría infanto-juvenil, aparte, bueno, para las otras especialidades también aplica, pero por ahí voy a nombrar más que nada lo que es mi especialidad. Algo que es muy importante, no presenta dosis letal. ¿Qué quiere decir esto? Es sumamente seguro. No existen muertes por cannabis. Una sobredosis que podría haber, digamos, lo que puede producir va a ser más sueño, puede llegar a ser inquietud dependiendo, ¿no?, de la genética de la planta, de la cepa y de la predisposición particular de cada uno, pero nunca la muerte. Incluso, bueno, hablando de efectos no deseados también, que es otro de los beneficios que tiene, muchos de estos efectos adversos, como por ejemplo el tema del sueño, puede ser utilizado también como un efecto terapéutico, si lo usamos para el insomnio, lo usamos para la inquietud, lo usamos para la ansiedad. Y lo que tiene de bueno es que los efectos no deseables que puedan aparecer son todos temporales, desaparecen cuando uno suspende la toma o cuando uno rota de cepa, con lo cual, bueno, diferente a otras medicaciones, otros psicofármacos, que sí sabemos que pueden producir algunos efectos adversos que son permanentes. Otra de las cosas que tiene como favorable no presenta abstinencia física cuando uno suspende el tratamiento. Es la abstinencia, van a ser los signos y síntomas que van a aparecer cuando uno corta un tratamiento con alguna droga. Como los canabinoides se acumulan en nuestro organismo, sobre todo en grasa, de a poco se van liberando. Entonces, cuando uno suspende el tratamiento, en nuestro organismo quedan circulando canabinoides y van disminuyendo gradualmente. Entonces se va haciendo una deshabituación progresiva, no teniendo el efecto rebote que sí tienen otras medicaciones. No sé, como ejemplo, el clonazepam, que lo usamos también para la ansiedad. Bueno, de esto sabemos que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil deshabituar a los pacientes que están en tratamiento con clonazepam. Cuando uno corta, vuelven seguida los síntomas. Bueno, en este caso no ocurre. Después, respecto de la generación de tolerancia. La tolerancia es cuando uno tiene que ir aumentando la dosis de una sustancia para producir el mismo efecto. En el caso de cannabis, es cierto, existe tolerancia, pero lo que tiene de bueno es que si uno es muy rápidamente reversible, uno suspende el tratamiento por unos días, cuatro días, una semana, luego lo retoma, o rota la cepa y esta tolerancia desaparece. Dentro también de los mitos existentes respecto al uso de la planta de cannabis, bueno, estos fueron lo que incluso me enseñaron a mí en la facultad, más allá de que